Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar todos los nuevos uniformes El primer vistazo, luego les diré porque va a ser el primer vistazo de los nuevos uniformes De estos si va a valer la pena volverlos a repetir en un futuro Entonces, vamos a comenzar Entonces muchas gracias a Nenmable, gracias por darme acceso anticipado para probar la actualización Para que todos ustedes puedan conocer que show con la nueva actualización, que es lo nuevo que se viene Eso es parte porque somos, o somos todos nosotros juntos miembros de la gente estrella Entonces tenemos este beneficio de entrar antes a la actualización y probar todo más chingón Y pues nada, comentarles que esta es la tercera parte de la actualización Tienen las otras dos primeras partes en el canal La primera es hablando en general de la actualización La segunda es probando los nuevos personajes Y esta es la tercera parte, probando todos los uniformes Así que, sin nada más que comentarles, vamos a darle duro al almendruco Porque va a ser un video posiblemente algo extenso Para comenzar rápido, si no has visto las otras partes de los videos Son ocho nuevos uniformes Tenemos el uniforme de Quicksilver El uniforme de Luna Snow El uniforme de Mi Brujita El uniforme de Dientes de Sable El uniforme de La Niña Oso El uniforme de White Fox El uniforme de esta morra, ¿cómo se llama? Rogue Y el uniforme de Visión Si se fijan, en esta cuenta tengo algunos a nivel 70 Otros a nivel 60 No los puedo seguir mejorando Entonces por eso digo que va a valer la pena Volver a hacer reviews de todos los uniformes Les voy a enseñar rápidamente como están equipados todos los personajes Para que se den una idea Este top no le hagan caso Este top está loco Aquí está el personaje Tenemos por aquí todo en 25 Algunos Urus potenciados Unos Urus que la neta no sé por qué se los pusieron Tenemos por aquí todas las habilidades El más 6 Tenemos el Tier 3 Que hoy el Tier 3 Vamos a verlo Luego ya haremos una review subiendo la Tier 3 A los enemigos les damos entornimiento Reducción de velocidades Y a nosotros nos da penetración de defensa Aumenta el daño en 100% Invencible 5 segundos Eliminar mermas Ignorar esquiva Tenemos la pasiva que nos da ignorar esquiva Y el daño de la habilidad aumenta el adicional Y nos da un 45% de esquiva La habilidad número 1 que parece que no cambiaron La habilidad número 2 que se llama Fancy Footwork Reduce todas las velocidades Esto está muy bien Es... No, no tiene ignorar Esta reducción de defensa no sirve para el jefe mundial Que fail Tenemos la habilidad número 3 1% aumento en todos los ataques Ok, este sigue siendo exactamente lo mismo La habilidad pasiva 70% de probabilidad es la misma Velocidad de la luz Nada Días del trueno Nada Liderazgo Exactamente creo que sigue siendo el mismo Puesto tipo 1 Turbo Tenemos un PC de destrucción Y el uniforme está en normal Porque no lo puedo subir Si no me creen Vean No tengo materiales Y tampoco tengo chips Entonces no puedo hacer mucho Eh... Tenemos el efecto Aumenta la velocidad de ataque en 10% Aumenta el daño por impacto en cadena Cuando atacas Entonces es el mismo Que teníamos antes Nada más que ahora nos da Velocidad de movimiento Y vemos que en teoría Le cambiaron todas las habilidades No, le cambiaron 4 habilidades Entonces para hacer este video Lo más rápido posible Eh... Luego le haremos un video detallado Cada uniforme No se preocupen por eso Tenemos el uniforme de Luna Snow Serio estilo de vida Número 1 Eh... WTF, men Tenemos por aquí Nada al máximo Tenemos por aquí Urus que de vida Y que no sé qué Y... O tal vez este sí sea El top 17 de las lunas Y esto es lo que necesitas Para tenerla de top 17 La verdad No tengo ni la menor idea Tenemos todas las habilidades El más 6 Como debe de ser El tier 3 Que ya lo conocemos Aumenta el daño auténtico Infligido al enemigo Tenemos la pasiva de tier 2 El daño de la habilidad Aumenta el adicional Inmunidad Hacer daño del fuego Y aumenta el daño de frío La habilidad número 1 No tiene nada La habilidad número 2 Da paralización La habilidad número 3 Da daño de frío La pasiva Reinicia la recarga de habilidad La habilidad número 4 Inflinge daño de frío Reducción de resistencia al frío Eso está bien Ignora inmunidad Este sí afecta a los jefes mundiales Persuasión Se quedó persuasión Paralización Nos da recuperación de vida Y protección de impactos Creo que la protección de impactos Es nueva Corazón invernal Paralización Recuperación Inmunidad Todo el daño Y el liderazgo Creo que es el mismo Puesto tipo 5 Turbo PC de ira Esta va a ser un daño Bastante interesante Aunque las estadísticas Están muy bajas Y el uniforme También está en normal Nos da el aumento El daño en frío Y aumenta el efecto De la habilidad Repetición Vemos que La habilidad Pasiva Tiene un cambio Ok Que dice Reinicia Cristal brillante Con su habilidad O no sé que sea La diferencia La habilidad número 2 Cambia La 3 cambia La 4 cambia La 5 cambia O sea Mínimo los efectos Visibles van a cambiar Vámonos por el siguiente Personaje La brujita Escarlata Tenemos por aquí La ignorar defensa Al máximo Puesto número 12 Según No creo Yo la tengo más chetada Y no están ni cerca Del puesto 100 Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Tenemos por aquí El tier 2 Perforar con el efecto El daño De la habilidad Aumenta La habilidad número 1 Atadura Tamaño del personaje Menos 50% Menos ataques Menos defensas Menos reducción De resistencia mental También aplicable Para jefes mundiales Tenemos la habilidad Número 2 Que da resistencia mental También jefes mundiales Tenemos la habilidad Número 3 Que resistencia mental Y reducción de defensa Para jefes mundiales Eliminar la zona Donde un enemigo Haya colocado Un efecto especial Protección de impactos Daño mental Y nos podemos mover Tenemos la pasiva Que creo que la cambiaron Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Ráfaja Embrujada Se aplica A ti Reducción Del 10% De daño De energía Sufrido 15% De recuperación Y refleja El 100% Del daño De energía Sufrido Ok Literal La 3 Va con la número 4 Poder del caos Reducción De todas las defensas Control mental Lo dejaron Perfecto Reducción De resistencia Mental Perfecto También para jefes mundiales Inmunidad De todo el daño Por 5 segundos Que lo estoy leyendo Demasiado chetada Reducción De resistencia Mental Para jefes mundiales Aplicable Aumenta El daño mental La estoy leyendo Muy chetada Muy muy chetada Apuesto tipo 3 Fuerza de jul cabreado Un PC de energía Y el uniforme Está en normal El efecto Le da reducción Del 25% Del daño físico Sufrido Aumenta el daño mental Y potencia El efecto La habilidad Hechizo De recuperación Vemos que le cambian 4 habilidades También Vamos por el siguiente Que es dientes de sable Este la verdad No me late mucho Tenemos por aquí El equipo en 20 Tenemos por aquí La pasiva 30% de probabilidad De aumentar El daño crítico 100% En ataques críticos Aumenta Aumenta el daño crítico 25% Aumenta el 30% La probabilidad De crítico Daño de desangrado Elimina elasticidad Daño de desangrado Elimina elasticidad Y paralización Inflige daño de desangrado Elimina elasticidad Aturdimiento Reducción de la defensa También aplica Para jefes mundiales Nos da Todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de obtener Inmunidad Todo el daño Tocar y mantener pulsado El icono de la habilidad Cargada La habilidad Y al soltarlo Comenzará el ataque Está bien La pasiva 5% De recuperación De vida Probabilidad de activación De atacar Con una probabilidad Del 50% Se aplica a ti Reducción del 7% De todas las defensas Acumulables Ok Está bastante bien La pasiva De este compa Tenemos por aquí Aturdimiento Y daño de desangrado Elimina elasticidad Aquí es exactamente Lo mismo Y a nosotros Nos da Probabilidad De perforar Con el efecto Barrera de escudo Y Liderazgo Reducción de control De masas Tenemos puesto Tipo 0 Vamos a subírselo Un poco Puesto 1 Puesto 2 Y Puesto 3 Se podrá Puesto 3 Se pudo Perfecto Es tipo 3 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Tenemos un CTP De destrucción Y el uniforme Pues está en normal También Tenemos 10% Aumento en todos Los ataques Aumenta el daño Por impacto En cadena Uuuu Esto está muy bueno Y solamente le cambiaron La habilidad Número 3 Aumenta el daño Por cadena Eso está muy bueno Me encanta Cuando le ponen eso A los personajes Porque de verdad Hacen mucho más daño Tenemos a Crescent Ahí están los Urus Tenemos por aquí Las habilidades La pasiva Superarmadura Todas las defensas Aumenta Todos los ataques Velocidades Se aplica Team Superarmadura 35% De ataque físico Aturdimiento Con inmunidad Todo el daño Por un segundo La habilidad La habilidad Número 2 Se acumula El 150% Del daño Auténtico Ok La número 2 Se acumula El daño La número 3 Aturdimiento Con fractura La número Pasiva Convoca una ilusión Con la 100% De las características Del invocador Tenemos por aquí Aturdimiento Con recuperación De vida Protección De impactos Y refleja El daño Físico Ok La habilidad Número 4 Está hardcore Y la número 5 85% De probabilidad De perforar Con el efecto Superarmadura Este perfora Todo tipo De escudos Los demás No Ignorar Esquiva al 100% Aumenta el daño Crítico Aumenta todos los Ataques Y nos da Invencible Y el liderazgo Es muy bueno 60% De daño Físico No se lo mejoraron Hubiera estado bien Que se lo hubieran Mejorado La verdad Vamos a Segurarle también Un poco el tipo Claro que si Falla carnal Bueno X Tenemos por aquí Fuerza de julcabreado Un CTP de energía Y tenemos El uniforme Normal También Y nos da Probabilidad De activación Al atacar Con una probabilidad De 85% Se aplica Aumenta la probabilidad De crítico En 30% Vemos que le cambiaron Todas Dos Cuatro habilidades También Ahora vamos Con el uniforme De White Fox Les digo que son Muchísimos uniformes Van 10 minutos Y no hemos visto Absolutamente nada Tenemos por aquí La recarga Al máximo Esto por aquí Tenemos por aquí La pasiva 60% Aumenta la clase Supervillano La habilidad Número 1 Persuasión Orale Esto está bien Esta la tenía La habilidad Número 5 Reducción de defensas Con ignorar Ah no Parálisis Ignora inmunidad Que cojones Aplazamiento salvaje Sepultura Esta Aturdimiento Con miedo Y reducción De velocidades Y a nosotros Nos da Todos los ataques Olor a sangre Incapacitación 15% De desangrado Roba almas Recuperación de vida Aumenta todos los ataques Y inmunidad Y inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Y zorro De las 9 Colas Con hechizo O sea Tiene hechizo Y persuasión What Está bastante bien Tenemos puesto Tipo 0 Vamos a subírselo También un poquito Nomás se pudo Una vez Perfecto Tenemos ojo De halcón Así me los estaban Dando equipados Yo los tuve que Modificar Pero pues ya me dio Flojera modificar Todos Y aquí tenemos Resistencia Al miedo Y aumenta El 15% De todos los ataques Nomás le cambiaron Dos habilidades Esto así estuvo Un poco flojo La mejora Tenemos pícara Que yo creo que Cada vez va a ir Mejorando todavía menos Todo el más 20 A esta si le cambiaron Todas las habilidades Todos el daño Se reducen 17% Garantizado de esquiva Y aumenta el efecto De todos los potenciadores Está bien Tenemos 15% De daño desangrado Con eliminar elasticidad Eliminar potenciador Del objetivo Con aturdimiento Nos da recuperación Y 40% Aumenta en ataque físico Esta nos da reducción En todas las defensas Con aturdimiento Reduce el control De masas Que es una porquería Tenemos por aquí Sub-zero touch Paralización Inflinge daño de frío Aturdimiento Y tenemos Organic Steel Smash Aturdimiento Eliminar potenciador Del objetivo Reducción En todas las defensas También afecta Al jefe mundial Todos los ataques Probabilidad de inmunidad Todo el daño 4 segundos Superarmadura Refleca el 100% Del daño físico Sufrido Esto está buenísimo Esto para PvP Va a venir buena El liderazgo Sigue siendo Lo mismo Chafito Fuerza de Hulk Cabreado Tenemos Este se lo voy a cambiar Ahí está Ya se lo cambiamos Le incrementamos El ataque Y tenemos El uniforme Normal El uniforme Nos da Mejora el efecto De la habilidad Energía de Utilizar Sabe que chingados Wey Y le cambiaron 5 habilidades Que bueno Que bueno El efecto No se lee Muy bueno Y tenemos Por último El de visión Tenemos aquí Visión Ignorar defensa Todo esto por aquí Las habilidades La pasiva Tenemos la habilidad Número 1 Aturdimiento y silencio La habilidad Número 2 Quemadura La habilidad Número 3 Reduce todas las velocidades Reducción de defensa Y a nosotros Nos da inmunidad Todo el daño Aumenta El ataque Aumenta 4% Con el daño acumulado Ah Acumula el daño Visión What the fuck Men Probabilidad de inmunidad Del daño físico Por 10 segundos Daño de quemadura Y aturdimiento Todos los ataques Todas las velocidades Ahora la visión Se lee bastante bueno Tenemos por aquí Puesto 0 También vamos a cambiarle esto Ok Le puse este CTP Está bien Y el uniforme Que es lo que nos da Aumenta todos los ataques Reduce el tiempo De control de masas No sé por qué Nomás sale la habilidad Número 5 aquí Entonces tal vez Si le hicieron El rework a visión Y solamente Le terminaron cambiando Una habilidad Que ojo Que ya pudo haber entrado El rework de misión Aquí Está bien Está bien Ahora si Vamos a probar Los uniformes Yo creo que va a ser Solamente en misiones O solamente No Vamos a irnos directamente Al jefe mundial Ya luego le haremos Review completa A ver que sucede Ok Vamos a comenzar Rogue Fase 10 Tengo que ir bastante Pero bastante rápido No quiero que el video Me vaya a durar media hora Y vamos a ver Que tal están Los nuevos ataques De esta mas o menos Si me acuerdo Como funcionan Es una fase 10 Tenemos buen liderazgo No tenemos ningún tipo De potenciador Dentier 2 El daño es bueno El daño El daño si es bueno Me gustó El nuevo daño De Rogue Ya estaban diciendo Que pensaban Que no iba a mejorar Mucho Pero la verdad En tema de daño Si mejoró bastante La defensa también Obviamente mejoró No recuerdo Cual era la habilidad Que nos daba vida Creo que era La número 2 El jefe mundial Fase 10 Se lo hace Sin ningún tipo De problemas Me gusta la mejora Aquí vamos a dejarnos Ya después Cuando le hagamos La review a fondo Vamos a probar Todos los uniformes Mejor Pero ahorita Es más que nada Para que ustedes No vean tanto tiempo El video Y yo luego No pasé tanto tiempo Editando Jeje Este si es el único Personaje Que tengo dudas De en donde probarlo ¿Por qué? Para empezar Tiene ataque de energía Pero todas sus habilidades Todas sus habilidades Hacen daño físico Entonces vamos a ver Que tanto Hace visión aquí Esta Literalmente Ese fue Hyperion Es habilidades de Hyperion ¿Por qué hicieron eso? La habilidad número 3 Es la que absorbe el daño Lol ¿Qué es esto? Oh Shit ¿Qué pedo con visión? Bueno Tiene CTP de energía Pero aún así ¿Qué pedo con visión? Carnal ¿Qué pedo con visión? Con visión carnal Yo pensaba que no le iba a hacer daño Pero tal vez Aquí es donde realmente funciona Este personaje Atacamos la defensa física Aunque tengamos ataque de energía Visión me La mejora de visión Me gustó más que la de pícara Jejeje Wey Dos uniformes que he probado Y los dos me han gustado Mejoran muy bien al personaje De como estaba antes Vamos a subir el nivel Porque este personaje Es nivel 70 Y aparte es potenciador De Tier 2 Una fasecita 20 A ver qué tal está La White Fox La verdad es que No sé si es por la equipación Pero me están gustando Me encanta eso Que tiene doble hechizo Esta morra Esta habilidad Es exactamente la misma Esta habilidad Es exactamente la misma Esta es la que sí cambia LOL Oye está buenísima Está buenísima esa habilidad La habilidad número 3 Está buenísima Así me gustó Está chidísima Tira el lobito Está bien mamón Se mamaron Se mamaron Le cambiaron solamente Dos habilidades Pero los cambios Estuvieron bien No lo sentí tan chetado Como Visión Posiblemente Visión Si hace más daño Que esta morra Pero Está bien O sea Parecerá una tontera La mejora Pero es que sí Mejoran O sea A comparación De como estaba antes Esta morra Créanme que sí Mejora bastantito Entonces La habilidad número 4 Recarga bastante rápido Eso también es Una cosa Que realmente Se lleva Se lleva Se lleva buenos puntos Se lleva buenos puntos No puede ser Que me hayan matado Ok No importa que me hayan matado No importa Luego le hacemos la review bien Pero a ver Fue muy rápido esta La habilidad número 1 Recarga bastante rápido Si encadenas la 1 Y la 5 La 1 y la 5 Literalmente Vas a ser intocable Y te vas a estar recuperando También esta es muy buena No tiene mucha defensa Como se dieron cuenta Pero también es buena Me gustó también Ok Vámonos por dientes de sable También estamos potenciados Por bestia Pero no importa Es una fase 20 Vamos a ver Que puede hacer Este nuevo diente de sable La neta Con este wey No sé ni que pedo Así que Si me voy a inventar Las habilidades Porque no me acuerdo Ni siquiera es que hacía O sea El daño de este compa Es bueno La habilidad número 3 Que fue la que Me acuerdo Que le cambiaron ¿Valió la pena El cambio? Posiblemente si No me acuerdo Ni que hacía El daño que tiene Es interesante Para tener Creo que es un CTP de destrucción Si es un CTP de destrucción La recuperación Que tiene Es muy buena O sea La recuperación En si que tenía Este personaje Es buena Me gusta Y La verdad No me acuerdo Muy bien Del otro diente de sable Pero si recuerdo Que lo probamos De una manera Muy bien equipado Entonces El cambio También estuvo bien O sea La mejora del uniforme Se nota Y vean Y no estoy jugando Lento No estoy pensando Que habilidades utilizar Estoy jugando Como me está saliendo Del santo Y nos está saliendo bien Dientes de sable También tiene una mejora Bastante considerable Aunque el diseño Está horrible Para mi gusto Vamos a probar A la niña oso Que realmente yo Esperaba que esta Le fueran a poner El tier 3 Realmente pensé Que esta iba a tener Tier 3 Pero luego salieron Con la actualización De los agentes De los Uncani Avengers Entonces Me sorprendió Que le sacaran El tier 3 Al Quicksilver Pero pues está bien Yo prefería Que no le metieran El tier 3 a Wanda Está chida La habilidad número 5 La nueva habilidad Número 5 Está chida También el daño De Crescent Es bueno Entonces Vaya Ahora si que Todos los uniformes Que hemos probado Todos han mejorado Considerablemente Al personaje Como estaba antes Esta era lentísima Acuérdense Esta para atacar Se tardaba 3 siglos y medio Y ahorita Y ahorita Está súper bien O sea También el daño Es muy bueno Es una fase 20 Tengan en cuenta Que es una fase 20 Entonces También está rifada También está rifada La Crescent Lástima Que son Son uniformes De paga Pero es que Si están buenos Si están buenos Los uniformes Si valen la pena Y me gusta esta habilidad Es puro iframe Completo Eso está bien Esas son las habilidades Que de verdad Están chidas Las que tienen Puro iframe Completo Como esta Y también Estoy jugando Como me está saliendo De los altos Abrazos Y está saliendo bien En una fase 20 Sin potenciador De tier 2 También los cromos Están muy buenos En esta cuenta Pero Está nice Vamos Fase 30 Quicksilver Tier 3 Vamos a probar El poder del tier 3 No tenemos Ningún equipo Bastante interesante Bien le pude haber metido A Fury De líder Para hacer un destrozo Subliminal Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver que tal está Tiene animación La habilidad número 5 No me gusta eso La habilidad número 3 Es exactamente la misma La número 4 También se conserva La número Esta Creo que si gana Algún tipo de Efecto diferente Esto se puede cancelar Es que no sé Si se pueden cancelar o no Yo humanamente Estoy haciendo lo que quiero Vamos a ver el tier 3 Se activó Pum 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 Hala Pues El daño Que hizo Me gustó O sea Tuvo buen daño O sea El personaje Tuvo buen daño Las cosas como son El personaje Si tuvo buen daño El tier 3 De Quicksilver Estuvo bastante sabroso Si me gustó Si valió la pena Al menos para hacer una fase 30 con un liderazgo totalmente peorro Yo digo que si valió la pena la mejora Yo digo que si valió la pena la mejora Pum 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 Vean 3 barras de vida 4, casi 4 barras de vida Está muy tronado el tier 3 de Quicksilver también Si está bastante bueno el tier 3 Me gustó, me gustó, me gustó No sé si estoy cortando las habilidades Ya luego les digo la veremos más este Más este, más aparejo, más bonito Pero ahorita porque llevo casi media hora de video Digo ustedes igual les queda como media hora de video por ver Pero vean pum 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 patada El daño es bueno, el daño si es bueno Me gustó La defensa como pudieron darse cuenta Me estaban pegando los rayitos que normalmente matan a todos los personajes Y a Quicksilver se la sudó completamente Entonces Está muy bien Quicksilver Es una fase 30 con un liderazgo de incremento el daño de índice crítico Si está muy bien Quicksilver Si está muy bien Quicksilver Holy shit man Otro tier 3 Lunita Snow Fase 30 Corvus Glaive Corvus Siempre es lo mismo Siempre les cambio los nombres a estos amigos Fawces Fawces Vamos a ver que tal está el nuevo uniforme de Lunita Snow La habilidad esta la veo exactamente igual La número 4 tiene animación Wow No vimos nada porque tiene animación Pero bueno, tenemos animación nueva El daño también es bueno Pero pues tenemos un CTP de ira Entonces debería literalmente de destrozar a todo el mundo Así que pégale Saca ahí tu cancioncita del amor Yo te amé To my love Yo te di todo my love Amigo Que destrozo Que destrozo el CTP de ira Y luego preguntarán que a quien le ponen el CTP de ira Ya saben Tiene el uniforme normal Espérense cuando tenga el uniforme mítico O sea, el daño si es bueno El daño es bueno de Lunita Snow Lástima su animación pedorra que no me deja presionar bien la habilidad número 4 Pero el daño es bueno El daño si es bueno Y literalmente estás siendo arrestado Ahí estamos Perfecto Al menos de un minuto Se pasó una fase 30 Sin potenciador de Tier 2 Con CTP de ira La Lunita Snow Y ahora por último Pero no por eso menos importante Al contrario Diría que es lo más importante para mí en esta actualización El uniforme de la Bruja Escarlata Vamos a ver que tal está Fase 30 Literalmente vimos que con 3 o 4 habilidades Tenemos reducción de defensas para el jefe mundial Lo cual es increíble De hecho creo que son exactamente las mismas que tenemos Eh... What the heck? Hola, 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 hola Tenemos animaciones nuevas Papu Es nada más que... Uff Y esa no tiene Tier 3 Y no está tan chetada como la mía Espérense cuando sube mi uniforme a Mítico No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Que alguien la pare Porque esto se va a descontrolar amigos ¿Qué poder tiene la Bruja Escarlata? Estaban diciendo Es que yo estuve leyendo muchos comentarios de ustedes Que los uniformes se veían caca Todos Que el de Rho caca Que la Bruja Escarlata es muy débil Que no hace nada Y... Pues la verdad Yo no sé por qué pinzaron Yo no sé por qué pinzaron eso, eh O sea, el daño es muy bueno Es una fase 30 amigos No tenemos strikers No tenemos potencia de Tier 2 Hace un daño bestial ¿Qué más queremos? Los uniformes Al menos probados en esta update En esta cuenta Están geniales Necesito estos cromos ya Por favor Netmable Regálame estos cromos Por favor Los necesito Increíble Increíble Pudieron haber cambiado Medio juego Quitando misiones Y metiéndolas todos En un modo de juego Pero algo sí tengo que decirles Eso no me acaba de gustar Hasta que lo pruebe bien Pero los uniformes me gustaron Los personajes me gustaron La actualización Está interesante En tema de personajes Y uniformes Son muchos uniformes Es una actualización cara Claro que sí Pero los uniformes Valen la pena Ya los quiero probar Y pues bueno Gracias por ver este video Si llegaron hasta acá Dejen completo Y les mando un beso Y me voy Hasta la próxima Diosillo cara de pillos Fin de la transmisión Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!